¡Aplausos! Norma Menaza que está aquí más nerviosa que la autora, casi casi bueno, le ruego que sean buenos oyentes que no es el último libro de Susana Oren sino que es el último libro publicado por la editorial y el segundo o el tercero de Susana Oren ¿Es el último libro que ha publicado ella? De momento bueno, de momento se sobreentiende bueno, joder que te quedan un montón de libros por publicar te acabo de jorbar la vida o sea, tienes que publicar un montón de libros de poesía y de psicoanálisis ¿sabes? en esta o en otra editorial si fueran estas, estaríamos muy contentos ¿sabes? pero que no es el último, es el último hasta ahora ¿vale? bueno no lo amenaza después Susana después un sandwichito y a disfrutar pero ponga la oreja por favor bueno, viene todo de celeste como habrán visto hoy tapas de libros azules, celestes yo al tomar en mis manos el libro un impacto de aperturas me colocó en el celeste astral donde una comunidad está cruzando un invisible abismo tapa del libro y ya en el borde de la roca interroga a los dioses sobre la pertenencia a qué parnazo situado en el centro de qué piedra conmovible en qué Grecia o país o en qué promesa de un canto azul que pronostique un pasaje a lo sublime ya desde el título este libro nos sumerge en un desafío donde vencer es sólo el seguimiento de otros pasos en una procesión de seres encadenados tal vez a encuentros imposibles y acercamientos a una realidad que ancla entre las letras un reconocimiento a lo heredado en las dedicatorias una a su abuela Amparo que escribía versos a la libertad que nunca fueron publicados y otra al poeta Miguel Oscar Menaza del que tomó de sus manos todas las alondras explosivas arrancadas del alma que son la poesía rodeada de poetas su lectura es la principal participante de la que surgen nuevas formas que ahora le pertenecen y que nos enseñan de qué manera una voz puede apropiarse de otras voces y luego más allá de ella misma ubicarse en un tiempo que salta sobre lo profundo y lo invisible se hace aire activo de una respiración que humedece de humanidad lo que ordinariamente circula así es que nos lleva como flotando en una gran corriente donde fluye el espíritu humano y hace cultura señalando una particular forma de existencia versos libres donde la vida misma se entrevé en lo particular de su estilo siempre sorprendida por los resultados coronando finales donde la puntuación cae a veces con precisión en un juego de sentidos y otras veces no cae y vuela el punto en una poesía fresca y ligera nutrida de imágenes situaciones situaciones que a veces transforman el dolor de las pérdidas en displicencias al tiempo que evocan una sujeción penosa en los encuentros aparece en el primer apartado una mujer como un reflejo en el vidrio que yace cristalizada a pesar del cauce que fluye sin cesar pidiendo un no te vayas soy yo no te vayas quédate en el bosque de las palabras otras veces indefensa frente a la indecisión queda maravillada por ese encuentro que convierte nuestro calor en llama o se sube a algún planeta confiscado donde los días pasan en las tierras del silencio o deambula taciturna con esa sombra inerte frente a sus pasos otras se deja llevar con las promesas en ese paso de mujer apasionada hasta que llega de nuevo la noche y rompe con furia el tiempo recurrente en la interrupción secuencial de su reflejo estoy citando y sin permitirla la hora ni la comprobación ni sus arreglos le arrancó la ropa en el umbral de la puerta y en ese arrebato esgrime también una protesta por el dolor del mundo y deja de lado los reflejos en el vidrio y un paso más y se adelanta al próximo capítulo donde los garabatos distraen su impotencia y acepta llego a ningún sitio nazco o escribo oscuras no hay título no hay lápiz atrapados entre letras y con la fuerza de su alma se junta alma fuerte en un no digas tu verdad ni al más amado diciendo pero no te lo diré que malgasto mi tiempo en callar mil horas de delirios prosigue su camino entro donde no hay nada que yo conozca escribo con esta incertidumbre malograda y saltando entre guet y bodeler blafema de esta manera yo soy la gran blafema salgo a la calle para verme partir desde una ventana blanca desde una ventana iluminada por la luna para desaparecer en un destino en un destino nombrado feliz y cruel hasta llegar a su epitafio donde dice venid a mí los violentos a mí los suicidas recobrad el aliento que os dejó la cloaca la femia que completa en cuéntame una historia diciendo fui pero ahora soy y tengo que decirte he comprado acciones en las tinieblas del goce allí donde la creación se acompaña de otra raza entramos en el tercer capítulo que se llama más allá que el delirio de la tierra donde en el poema no tengo miedo de crecer dice no tengo miedo de crecer ni de morir cuando mis dedos tocan algo del humano en el ver en el comer en el oler y corona sus 51 poemas que componen este libro con en mis rincones de arena donde dice vuelo en barca enamorada hacia tus ojos vacíos aunque volver sea inevitable en un desliz del universo bueno esta fue mi lectura ahora viene la lectura de mi libro gracias